La mañana se presenta con 5 grados, 8 décimos, cuando faltan apenas 15 minutos para las 9. Bueno, ya lo mencionamos, desde ayer Argentina tiene el salario mínimo más alto de toda la región. Claro, la comparación se hace en moneda internacional, en dólar, para equiparar todas las monedas. Recordemos, son aumentos que se van a dar en dos fases que van a completarse en el mes de enero de 2016. Nosotros hablamos con los gremios. Nosotros, por supuesto que rechazamos este aumento, porque no tiene nada que ver con la realidad, absolutamente nada que ver con la realidad. Lo rechazamos y, bueno, hemos acordado con los compañeros que cada una de las organizaciones va a convocar a sus consejos directivos, a sus cuerpos orgánicos y va a analizar en profundidad este tema, porque la agenda de reclamos sigue intacta. Bueno, yo estoy convencido y satisfecho con este acuerdo, fue un buen acuerdo, que algún día la historia lo va a escribir, que dada la circunstancia que hubo un año electoral, que todo el mundo hace chicana, los candidatos a presidente, los que están en contra del gobierno, otras cosas, y nosotros estuvimos acordando un 28,5% para salario mínimo, que no lo va a cobrar mucha gente, pero que es un piso para mucha gente del interior del país, seguro que es un piso. Lo único que hacen es decirse entre ellos que está todo perfecto, felicitarse por aumentar un salario mínimo que es surrealista, que inclusive, consciente o inconscientemente, ellos mismos que levantan la mano y que después salen de esa reunión y dicen, no, la verdad que no menos de 8.500 debería ganar, tienen la contradicción y la impunidad de decir eso cuando en realidad deberían haber votado en contra. La verdad que nosotros estamos muy conformes con lo actuado y esto abre la puerta por ahí a avanzar a cuestiones de diálogos social, de carácter y patito, más avanzado, como podría ser el Consejo Económico Social, algunas ideas que están dando vuelta, pero bueno, fundamentalmente el balance que hacemos con respecto por un lado al tema del salario mínimo que hemos podido mantener, el salario mínimo por un valor arriba del proceso inflacionario real. Gracias.